¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¿Cuánta alegría siento al empezar una nueva semana contigo? Y hoy, como todos los días, quiero agradecerte por estar conmigo. Por tomar unos minutos para así juntos estudiar la palabra de Dios. Porque siempre hables tu corazón a Dios y a través de estos mensajes, escucha su voz. Una vez más, gracias por tu sintonía. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Tiempo de Prórroga. El texto bíblico dice así. Entonces, volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Era el año 14 del reinado de Ezequías y una terrible y fulminante enfermedad se cebó con él. Eran además momentos complicados con el ejército asirio que los rodeaba. Y el buen rey recurrió a aquel que todo lo puede. Volvió su rostro hacia la pared, oró y lloró. Recordó al Señor su fidelidad y la rogó por más tiempo, por una prórroga. Dios se la concedió de forma generosa y reinó 15 años más. Es curioso que le permitió vivir el mismo tiempo que su trayectoria anterior y un año más. ¿Era legítima la petición de Ezequías? Era legítima. No fuimos diseñados para morir. ¿Era lo mejor? No lo sé. En los 15 años siguientes, Ezequías cometió errores que empeñaron su gestión. Quizá hubiese sido más favorable para el pueblo que no hubiera vivido tanto. A día de hoy no tenemos los datos como para enjuiciar el resultado. Lo cierto es que Ezequías acudió a quien tenía que acudir y Dios sabe leer nuestros anhelos como nadie. ¿Por qué algunos tienen un tiempo de prórroga y otros no? Tampoco lo sé. Sí que sé que los que son bendecidos con otra oportunidad tienen un compromiso con la vida y con otras vidas. Sé que la gracia del milagro reside en que sea gracia para otros, que los ayuda a creer y a crecer. Mi madre tuvo una extraña enfermedad de la médula que le debiera haber imposibilitado para moverse. Ella pidió ayuda a Dios porque sus hijos eran pequeños y la necesitaban. Y cosas del Señor comenzó a andar y a vivir por los suyos. Los médicos nunca hubieran apostado por esa posibilidad, pero en esa ocasión no acertaron. Cuando observo su trayectoria dedicada a los demás, entiendo que la prórroga de Dios fue muy buena para nosotros. Y tengo fe en las maravillas del Señor, aunque no siempre las entiendan ni sepa cómo funcionan. Tampoco sé explicar la atracción de los objetos celestes por la materia oscura y disfruto de la luna llena. Sé que un día mi fe y mi comprensión irán de la mano. Por ahora confío en Aquel que me genera fe. ¿Debes orar por tu vida? Por supuesto, sería antinatural que no lo hicieras. Sin embargo, sea que estemos en un trance o no, es más importante que oremos para que el Señor nos permita mejorar vidas, amar a muchos, sentir el milagro de su presencia en cada prórroga de nuestras existencias. Oremos mucho, oremos a lo grande, oremos con fe, oremos y lloremos, oremos y rejamos, sea como sea, oremos. Amigo y amiga que me escuchas, el secreto para esta vida es estar en comunión con Dios. Y la única forma de hacerlo es hablando y orando con nuestro Creador. Que tú y yo podamos mantener esto en nuestro corazón y que sea no solamente una práctica, sino un estilo de vida a partir de este momento. Bendiciones. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hello! Uno más interesante que mató la建ción. Tenemos muchas semanas.